¡Muchas gracias! La semana pasada nos quedan los hijos de esos compagnes, hoy dejan que los jóvenes nos adoptamos la madre. ¡Mira! ¡Mira! ¡Todo lo que estos dicen! ¡No, no! ¡Que aquí la crees de la casa! ¿Y a qué dices? ¡Y esto! No es ni para ti, ni para ti, ni para ti. ¡Es para ti, padre! ¡Que tú! ¡Sí, señor! ¡Que un padre! Y a ver si aún así la comisión se hace valer. Porque un padre insultó a mi gente, aceptó un reto, pero ¿qué crees? Que no lo hizo por escrito. Así que, señor comisionado, quiero que un padre acepte el reto de cabellera con la cabellera. Pero no por escrito, señor. Yo ya no confié bien, ni mi gente. Y para que ustedes, escuchen, crezcan, hasta el primer pasado, luchadores como yo. ¡Pinche no!